Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal, el diario de José. Hoy nuevamente en compañía del querido hermano Orlando Martel. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que quizás muchos se preguntan. ¿Cómo decir esto? ¿Cómo aplicar la masonería en tu vida? ¿Qué verdaderamente es importante de la masonería para construirte como mason? Porque hablamos y hablamos y hablamos y se hablan de cosas y hay altos estudios y hay un montón de cosas y al final, ¿para qué? ¿Qué? Dame, rompe el hielo por ahí, Orlando, para luego yo darte el punto de vista mío. Pues mira, primero de todo, saludos. Gracias nuevamente por permitirme tener esta conversación contigo en tu canal. Para mí es un placer y saludos a todos los que están viendo este video. Para mí, la parte más difícil de la masonería es precisamente la aplicación. Dice un hermano que respeto mucho, que tú puedes conocer mucho de la masonería, llevar 10, 20, 30, 50, 70 años, si usted es un hermano de 90 años en vida y 70 años en masonería, pero si no se aplica, pues entonces el término a lo mejor más conveniente es que se queda en la palabra muestra. Se queda en la palabra muestra. De nada te vale. Eres un ignorante ilustrado. Ilustrado porque puedes estudiarlo, sabes muchas cosas, a lo mejor. Pero si no las puedes aplicar, ¿de qué sirve? Exacto, pero eres un ignorante porque no las estás aplicando. Y para mí, esto es un tema que tiene que estar bien marcado en nuestra conciencia, en nuestros corazones, cuando hablamos en nuestro carácter como mason, porque nos llenamos la mente y a lo mejor los ojos de muchos grados. Y si eres de Puerto Rico, pues a lo mejor lo que más prevalece son los grados del rito escocés. Si usted vive en alguna parte de los Estados Unidos, en algún estado, donde lo que prevalece a lo mejor es el rito George, o los altos cuerpos del rito George, usted llega a ser caballero templario, que es uno de los grados de los altos cuerpos del rito George, o en cualquier otro de los ciento treinta y pico de ritos que han existido a través de la historia, que ese es más o menos el estimado que se entiende de los ritos que han existido hasta el día de hoy, algunos en uso, algunos en desuso, nos llenamos la mente de este grado, quieren tu grado, ¿qué? Y de momento no hemos aplicado realmente en nuestra vida algo tan elemental como es una regla de 24. ¿De verdad estamos dedicando tiempo a nuestra familia? ¿De verdad le estamos dedicando tiempo a Dios? ¿De verdad le estamos descansando o le estamos dando prioridad a una cosa a la otra? Hoy en día, Hoy en día, por ejemplo, ese tema de la regla de 24 pulgadas. Primero que yo pienso que algunos podrán diferir, otros no. Están en su derecho, ¿verdad? En las 24 horas del día, para mí está Dios. La ciencia creadora, o los Dumares, Alaya, Abed, Dios, como lo quieran llamar. En los tiempos que estamos viviendo, ocho horas de trabajo son prácticamente imposibles. ¿Por qué? Porque posiblemente trabajas a una hora de distancia y una hora para llegar a hacer ocho horas y luego de esas ocho horas conducir otra hora hacia tu hogar, ya tú tienes diez horas. Tú eliges a qué se las vas a restar. ¿Al sueño y al descanso? ¿O a Dios y a la familia? Si es que solamente tienes a Dios en ese renglón, ¿verdad? Vamos a decir que a la familia, porque se supone que Dios esté en todo tiempo. Cuando llegas a tu casa, posiblemente lo que compartes con tu familia es como mucho tres horas, cuatro horas, porque luego tienen que ir a descansar. Si es que tienes un turno, tienes un trabajo diurno. O sea que hay que aprender, aprovechar el tiempo. Y no enfrascarse tanto en ocho horas, ocho horas, ocho horas, porque otra cosa es que el que es emprendedor no trabaja a ocho, trabaja a dieciséis o veinte. El que tiene negocio propio, porque si no está en su negocio, la mente está corriendo en qué hacer, en cómo moverse, cómo reinventarse constantemente para que no se le caiga el rancho. Otra cosa que yo siempre lo tengo como algo personal es que yo merezco saber, posiblemente merezca saber un montón de cosas, pero que es que de ese montón de cosas, Orlando, yo necesito para vivir. Ahorita hablamos backstage, fuera de cámara, sobre la cantidad de conocimiento a lo que nosotros llamamos luz. Y siempre se ha hecho un tipo de comparación o de alegoría con la luz en cuanto a que si yo te alumbro directo a los ojos con un beam light, con un foco de seis mil quinientos. Se me olvidó el nombre, la intensidad de la luz bien grande, una intensidad de luz bien fuerte, no vas a ver nada. O sea, que si yo te doy un conocimiento, si yo quiero obtener un conocimiento exagerado que no puedo digerir en mi mente, es como que mis ojos no puedan digerir esa luz tan fuerte. Otra cosa es que tú me puedes hablar a mí de vamos a poner de una simbología común, la más común, la cuadra y el compás, que es como ese símbolo universal de la masonería. Y yo te hablo de que para mí el punto donde se fija el compás representa el espíritu, mi espíritu. Y que las patitas se abren y yo me circundo. ¿Verdad? Con ese compás. Pero para qué yo me circundo? ¿Por qué desde el punto? ¿Por qué desde ese eje que es mi espíritu hacia afuera? Para mí, en mi opinión, para como yo utilizo ese compás espiritualmente, es para demarcar un área hasta donde yo voy a llegar. ¿Y qué es lo que voy a controlar? Mis pasiones. No hay nada más. Porque lo que me puede descontrolar es un exceso, ¿verdad? Unas pasiones desmedidas. Ahora, cada cual abrirá su compás hasta donde entienda. Porque si tú eres mecha corta, no puedes espatarrar ese compás. ¿Tú me sigues? Tú no puedes espatarrar el compás si tú eres mecha corta. Porque entonces, en ese espacio, vas a ser un volcán que te va a traer problemas. Y estás dentro de tu círculo. Entonces, hay que medirse, hermano. Y vamos a ver cuántos grados yo tengo que abrirlo o cerrarlo. Para yo determinar que, mira, hasta aquí yo puedo llegar porque yo soy mecha corta. Otra cosa es, ¿hasta dónde yo permito que lleguen otras personas? Porque entonces, si dejo que pasen de ese círculo, entonces voy a tener que activar, ¿qué? La tolerancia, que yo siempre he dicho que la tolerancia es el peor veneno del ser humano. Porque, oye, yo hice un video donde hablo de no me hables a mí de tolerancia. Porque hay cosas que tienes que tolerarlas porque no tienes alternativa. En mi caso, en la muerte de mi hija, ¿qué voy a hacer? Tengo que aguantar como un león. Tengo más hijas, tengo una esposa, tengo una responsabilidad. Y yo tengo que tolerar, hermano, porque es que no tengo de otra. De eso, a soportar la mala actitud, la negatividad, el comportamiento impropio de otra persona, mejor conocido como un cagacatre. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Para mí, por eso es que yo digo que el veneno, la tolerancia es un veneno. Pero ese compás me ayuda a que la persona, cuando tú lo detengas en ese límite, va a ponerle el grito en el cielo y se va a poner bravo contigo y te va a gritar delante de quien sea y te va a hacer un espectáculo. Porque lo que hacen es ridículo. Pero esa es su forma. Sí, pero ¿sabes qué, Orlando? En ese momento tú no tienes un problema. El problema lo tiene la persona que espatarró demasiado su compás. Y dentro de ese entorno, dentro de ese círculo, esa persona entiende que está bien. Porque esa es su capacidad. Esa es su capacidad. Puede ser que se considere muy intelectual porque tiene muchos títulos. Pero hay una intelectualidad espiritual, moral, que es bien bonita, que no se otorgan certificados para ella. Solamente la vida te paga con méritos de amor, de estabilidad, de espiritualidad. Es algo bien lindo. Que no lo otorga una universidad. O sea que yo puedo leer los libros de Albert Pike, como estábamos hablando ahorita, que te explican del grado 1 al 33. Y yo puedo aprenderme eso y yo puedo entenderlo al dedillo. Pero ¿de qué me sirve si no puedo aplicar ni una estrofa de lo que está escrito? O sea que yo prefiero tener poco conocimiento y que con ese poco conocimiento yo me pueda dirigir en la vida de una manera propia. De una manera que me otorgue como ser humano. No que me dé título. Yo no quiero título. Yo soy el mismo tierroso de siempre. Igual yo quiero vivir en armonía y eso se construye a través de lo que te enseña la simbología, la alegoría. En el caso de la masonería, el que lee la Biblia a través de no sé cómo es que le dicen si parábolas o mensajes o como sea, porque hay gente que la interpreta distinto. Por eso es que dicen no, porque está interpretando mal. La Biblia. Pero hermano, si es interpretativa, es individual de cada persona. Porque si no fuera una doctrina. Y la masonería tiene un catecismo. La masonería adoctrina. Y no hay que ir muy lejos. Lo que hay que conocer la masonería en su proceso. Sin embargo, no es que yo me niegue a adoctrinarme. Es que. Pienso que yo tengo la capacidad y la libertad de pensar. Y de proceder de acuerdo a lo que me conviene, a lo que me está dando fruto, a lo que es positivo en mi vida, de acuerdo a la interpretación y a la acción que yo elijo tomar de acuerdo a esa interpretación. O sea que en la masonería no hay nadie, no hay gente bruta. Hay gente que entiende de acuerdo a sus necesidades, viejo. A lo mejor yo no necesito tanta luz, a lo mejor yo no necesito tanta luz, me siento cómodo con una cantidad de luz tenue. Y a ti te gusta a 6500 Kelvin. Y a mí me gusta a 500 Kelvin. Y yo con esos 500 Kelvin leo, duermo, soy feliz. No me hacen falta los 6500 ni los 5500. No me hacen falta. Entonces, ¿qué persona tiene la capacidad de decirte, estás mal? Sí, es algo que, mira, antes de decir lo que voy a hacer, voy a hacer una pequeñísima corrección a lo que dijiste. Albert Pike, el libro de Albert Pike, Morrison Dogmas, obviamente la describe del 1 al 32, porque el 33 es un honorario. Exacto. Exacto, sí, es una bobería. A lo que iba, que era como estábamos hablando, como tú dijiste, backstage. Hay una razón en particular, y esto es, añadiendo lo que ya tú dijiste, hay una razón en particular por la que la masonería, como en el caso de Rita Escocés, claro. En el caso de Rita Escocés, hay una razón por la que la masonería se divide en 32 grados. Y es porque, como tú estabas diciendo, si yo te doy toda la luz de cantazo, sería el equivalente a aprenderte a un foco de esos que presentes. A mirar al sol, a mirar al sol, se te va a quemar la retina, entonces jamás vas a poder ver ni poca ni mucha. Exacto. De tanta que quería, estabas tan hambriento que te quedaste ciego. Y ni para atrás ni para adelante. Sí, por eso es que es prudente uno ser paciente y observar, observar antes de hablar, escuchar antes de hablar, primeramente que es una de las enseñanzas más elementales de la masonería. Escuchar, aprender la virtud del silencio, la virtud de la paciencia. Y eso tiene un propósito. Muchas veces, aplicándolo a nuestra vida, nosotros como hombres nos desesperamos porque lo queremos todo de cantazo. Pero hay veces que no entendemos que la razón por la que la vida o si usted es religioso, la razón por la que Dios no nos permite eso es porque nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque nos va a hacer daño recibir todo de cantazo. Es más, vamos a hablar de algo más realista. Cuando tú tienes un niño que se lo dieron todo desde chiquito, de esto como dice en inglés, este, ay Dios mío, iba a decir la palabra, se me fue de momento. Pero de esto, que es un niño mimado, un niño mimado. Exacto, y la palabra en inglés es spoiled, o como lo dicen a modo de insultos, spoiled brat, que es como que te lo dieron todo, que eres un arrogante, un echón, como decimos en Puerto Rico, esos niños que le dieron de todo y nunca aprendieron lo que es trabajar por un dólar. Pues muchas veces, verdad, no todos los casos, pero muchas veces cuando llegan a su vida adulta se dan duros. Y muchas veces esos son los mismos niños que terminan en la droga, cuando es adulto, terminan perdiéndose. Porque es bien difícil. Y si, mira, el mismo, voy a coger un ejemplo, que no sé por qué me vino a la mente, pero es un caso verisco real, famosísimo, Justin Bieber. Justin Bieber tiene unas experiencias de vida que él explica que, oye, soy un chamaquito que, ¿cuánto? En 10 años, o sea, en 15, ya el tipo tenía ya millones en el banco. Y él explica cómo a él se le hizo bien difícil llegar a un punto de su vida en donde él estuviese en paz mental, porque lo tenía todo, pero le llegó tan y tan rápido que no supo aumentar la presión. Entonces, en los grados de la masonería es así también. Tiene que ser poco a poco, porque es que se vuelve hasta peligroso yo dártelo todo cuando no lo vas a poder manejar. Entonces nosotros como hombres, llega un punto en donde el mismo trabajo arduo, duro, te va a enseñar el valor de las cosas. O como me decía mi mamá, eventualmente te va a enseñar el valor del dinero en un ámbito económico, claro. Así que cuando lo aplicamos entonces a las enseñanzas de las personas, eso es algo que a mí me ha marcado mucho, esa enseñanza de cómo nosotros nos circuncidamos. Porque llega un punto en nuestra vida amazónica en donde nos dicen, ok, usa la herramienta del compás. Y yo, ¿verdad? Si tú te pones a jugar con la herramienta física, tú dices, bueno, le doy vueltas, pongo este punto, abro este. ¿Pero cuánto lo tengo que abrir? Ah, nadie te decía. Ese es tu espacio. Era, a Dios que reparta suerte. Si lo abriste mucho y te espatarraste, es tu problema. Si lo abriste muy poco y te limitaste demasiado, es tu problema también. Es un proceso. Ahí es donde viene la verdadera dificultad de la vida, en donde uno dice, pues tengo que aprender a cantar, tengo que ir abriendo poco a poco. ¡Eh! Me pasé penas de demasiado. Exacto. Y eso es lo difícil. Y por eso yo empecé, ¿verdad? Yo empecé mi punto de vista en este video diciendo, muchas veces en masonería y en la vida nos dan las herramientas, pero no nos dicen cómo usarlas. Y hay veces que es que muy poca gente sabe usarlo, para empezar por ahí. Y segundo, muchas de estas aplicaciones son personales. No hay manera que te puedan decir cómo tú hacerlo. Y es bien difícil. Algo bien interesante que tú dijiste, que me gustaría, ya que estamos aquí consultándolo, que me dejes más profundidad en tu punto de vista. Y es que muchas veces pensamos en circuncidarnos con el compás solamente nuestra pasión. Sí, circundarnos, circundarnos, circuncidarnos. Pensamos que es de one way. Pensamos que es solamente de adentro hacia afuera porque tenemos que limitar nuestras pasiones. Pero yo creo que algo bien interesante que tú acabas de decir es que también es de afuera hacia adentro. Claro. Entonces, claro. Entonces eso, desde tu punto de vista, eso entonces funcionaría de que no tanto en el sentido de que no entren nuevas pasiones, sino de que las pasiones en cuerpo de personas, en carácter de personas, no permitirles que entren a tu vida. Mira, yo creo, yo creo que las pasiones se desarrollan por por consecuencia de tentaciones. Si tú vienes hostil donde mí. Yo puedo sentir una tentación. De golpearte porque mis pasiones, una pasión puede ser coraje, un sentimiento de coraje, un muy apasionado. Pero me veo tentado a hacerlo por algo. O sea que ya yo, si tengo control de mis pasiones dentro de mi círculo, cuando tenga, cuando ya en ese borde, de ahí para afuera, ya lo que existe es permisibilidad. Hasta donde yo permito que tú llegues. Somos el señor hermano Nicolás. Porque no hay que ser tolerante para todo. Como te di el ejemplo de mi ejemplo personal, hay situaciones en las que tú no tienes de otra que no sea tolerar. Porque qué vas a hacer? Tienes que aguantarlo como macho. Pero hay otras cosas en las que tú decides si lo permites o no lo permites. Si lo permites, lo toleras. Para que las pasiones no se te vuelvan locas. Y entonces obres de mala manera. Me ha pasado a mí mil veces. Pero eso me ha ayudado a ajustar mi compás. Eso es meter la pata. Cometer el error. Aceptar que cometí un error. Y rectificarlo. Porque no me sirve de nada decir, no, yo lo hice mal. Pero la semana que viene volvieron a cometerlo. Mira, una de las cosas que yo tuve que hacer recientemente ha sido bien dura para mí. Y de hecho, si él ve este video, él va a saber de quién yo estoy hablando. Yo tengo un hermano, Fietamu, de mi primera fraternidad universitaria, la Honorable Fraternidad Fietamu. Yo tengo un hermano que me dijo, Orlando, yo me gustaría ingresar a la orden masonista. Y lo ocurre. Yo soy alguien que yo me he dado cuenta desde mi punto de vista. Yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones nosotros nos convertimos en lo que criticamos. O sea, nosotros criticamos que no, aquí está entrando mucha gente al garete o sin ningún tipo de control. Y un hombre que no debería ser mason es mason y eso es que hicimos un mal trabajo. Está bien, pero es que lo presentó fulano. Lo presentó este hombre que es respetado por todo el mundo. ¿Quién va a decir que no? Y que dentro de su perspectiva era un buen candidato. Es un hombre libre de buenas costumbres. Exacto. Entonces, cuando uno viene a ver, está este amiguismo. Eso tiene un nombre, nepotismo. Yo creo que es el concepto correcto, que tú lo que quieres es jartarte de poder y nadie más puede decirte que no, porque llega un punto en donde tú tienes un círculo de hermanos, vamos a ponerlo así, en donde confundimos el respeto mutuo con el respeto que debemos tener con la orden también. Entonces, yo me vi en la posición en donde yo dije, espérate, primero que todo que yo no me siento preparado todavía para presentar a alguien, porque para mí es una gran responsabilidad. Estamos diciendo que el crecimiento mazónico de ese hermano es tu responsabilidad también. Y en teoría, en papel, yo al día de hoy que no he presentado a alguien, porque para mí, de hecho, ni en la orden mazónica ni en mi fraternidad Fietamu, porque para mí es una gran responsabilidad. Entonces, yo me vi en la posición en donde yo le tuve que decir a ese hermano, que ya es mi hermano Fietamu, que va a ser mi doble hermano cuando entra a la masonería, yo me vi en la posición de decirle, no es nada personal, tú sabes que te respeto y te aprecio muchísimo, que si él está viendo este video, papi, y sabes que te respeto mucho. Pero yo tuve que tomar esa decisión bien difícil porque yo dije, es que yo no puedo convertirme en lo que critico. Yo he criticado muchas veces que trajemos hermanos a la hora con conocerlo por, uno, dos años, y creemos que sabemos el carácter de ese hombre. Y yo tuve que ser honesto conmigo mismo y decirle, mi hermano, te aprecio un montón, pero no te conozco lo suficiente como para yo poder darte básicamente mi nombre y decirle, yo voy a ver esto por ti. Y eso es una decisión bien dura porque nosotros queremos ser educaciones tan buenos que por no caer de mal a nadie, por decirlo así, decimos, si no te preocupes, yo te filmo ahí, olvídate de eso. Pero el trabajo... Y con todo eso, Orlando, te voy a decir una cosa. Hemos visto en nuestras vidas como personas que han sido ejemplos en la sociedad una mala noche le dieron muerte a su esposa. Perdieron el control. Se volvieron locos, un desajuste. Oye, no estoy diciendo, por si acaso, ¿verdad? No estoy diciendo que sea el caso de este momento. No, claro, claro. Pero que nunca, nunca vamos a tener certeza de quién es quién. Nunca, nunca. Y más en estos tiempos, yo creo que siempre ha sido así, y más en la masonería, que quieren, está este velo de apariencia muchas veces y son luz de la calle y oscuridad del hogar. Todo el mundo en la calle los ve como... Y en muchos casos, porque somos humanos y puede pasar, en la calle es bien querido por todo y en el hogar, lo que vive su familia es un infierno con un hombre alcohólico maltratante o repugnante. Yo tengo amigos, yo tengo amigos que quiero como hermanos de sangre, porque no son hermanos masones, que han cumplido cárcel federal por 10, 12 años y yo estoy seguro que sin ser masones hacen más obra social de corazón anónimamente que cualquier mazón por ahí. No estoy diciendo que los mazones no lo hagan porque esa es la filantropía, claro, hacer un aporte social. Pero muchas veces, bueno, muchas veces no, no se le da la oportunidad. Yo no conozco ninguno y siempre se me ha dicho que no entran. Si han estado presos, si han sido convictos por algo. Y para mí, que debería haber una fórmula de evaluación distinta, porque esa persona cometió el error, pero pagó y pagó con su libertad, mi hermano. Y si después de haberse reivindicado, de haber cometido el error y decir caramba, lo hice mal y por eso voy a estar 10 años preso y sale y sale para contribuir a la sociedad. ¿Por qué no? Oye, al final del día. Si hay personas que hacen más daño estando sueltos de nunca haber sido acusados, pero el hecho de que nunca hayan sido acusados no quiere decir que sean buenas personas. Y ¿Qué te puedo decir? Yo creo que sería deshonesto de mi parte yo decir que esa decisión que yo tomé fue algo que yo estoy 100% seguro que es la decisión que ha hecho. No lo estoy. Pero como hombre y como mazón tuve que tomar una decisión. Y es tu criterio hay que respetarlo. Y fue mi criterio en el momento pero a lo que quiero llegar es que yo estoy genuinamente tratando como mazón de poner en práctica lo que aprendo y de no convertirme en lo que critico. ¿Qué pasa? Yo en mi corta vida mazónica he visto y he formado este punto de vista de que estamos dejando entrar muchas veces a cualquiera. Entonces y eso es peligroso porque tienes mucha razón hay casos de hombres como los que tú como los que tú conoces que hay veces que son hasta mejores mazones de los que de los mazones que ya estamos y sin ser mazones. Sin haberse iniciado. Ahora por otro lado yo me puse en la posición de que ok ¿cómo yo puedo poner en práctica esto que yo no quiero que yo critico que tenemos que ser más cuidadosos aquí en quienes convertimos en nuestros hermanos? Pues yo dije si yo logro el carácter de aplicarle esto a un hermano mío que ya de por sí yo aprecio y respeto entonces eso me va a permitir a mí mismo mentalmente aplicárselo aquí en serio porque si se lo estoy aplicando a un hombre que ya es mi hermano que yo se lo aplica a alguien más no es nada y a lo que quiero llegar es al inicio de esta conversación de que aplicar la masonería aplicar las enseñanzas es lo que es verdaderamente difícil aprender lo puede hacer cualquiera claro pero aplicarlo es lo difícil mi hermano aplicarlo es lo difícil así que ese era el punto que quería si es bien y es yo entiendo tu punto de vista pero es bien difícil también porque por lo menos el que los que me filmaron la solicitud a mí no me habían conocido nunca y en tres meses ya yo estaba iniciado así fui yo también así fue mi caso rápido entonces entonces yo digo si a mí me dieron la oportunidad ¿por qué no se la puedo dar a la otra persona? porque si los vecinos y su esposa y su mamá y su papá no me dicen nada porque esto es por información y creencia la investigación pues hermano lo que él guarda en su corazón es bien difícil en mi caso fue igual en mi caso fue igual a mí me presentó me me presentaron y los hermanos de mi de mi logia me acogieron sin conocerme muy bien claro me hablaron conmigo una que otra vez pero no me conocían muy bien que digamos de hecho vamos a poner las cosas en perspectiva yo tengo otro hermano que se inició en una logia en el estado de Florida la gran logia de Florida y de los Estados Unidos y él estuvo siete meses presentándose en el mano y no fueron siete meses bobo no fueron siete meses él yendo ellos los hermanos hablando con él conociéndolo y después de siete meses fue que le dijeron ok te vamos a permitir llenar la papá se lo llevan se dan unos traguitos comparten todo eso sucede hay que conocerlo ahora que ocurre en el punto que yo estoy trayendo y vuelvo y hago el hincapié hermanos que estén viendo este video o demás el camino hacia la sabiduría es un camino de constante ajuste no es mucha gente piensa que la sabiduría es algo que te llegó y ya por un hombre sabio tú no comete errores no es el camino a la sabiduría es un ajuste constante en tu vida en esta situación yo estoy pasando por esta experiencia de que mira en mi caso mi caso fue igual que el tuyo a mí me conocieron en tres meses ya yo estaba iniciando da la casualidad que tú y yo pues entiendo yo que salimos bastante buenos yo lo único malo que tengo es que no tengo filtro si no nadie perfecto diré así me quieren a veces de eso si así te quieren qué pasa a lo mejor puede darse el caso de hermanos que no salgan así de hermanos que a lo mejor pongan el nombre de la orden en peligro si estoy tomando una buena decisión o no honestamente no sé pero una de las cosas que yo también he aprendido en mi camino como hombre es que al final del día tienes que tomar una decisión y tienes que permanecer firme en esa decisión no debes tener miedo en decir en que si te equivocaste no debes tener miedo en decir mira sabes que me equivoqué claro eso no yo creo que te suma no te quita te suma pero hay que tomar una decisión en este caso esta fue la decisión que yo tomé porque para mí es una responsabilidad enorme enorme y de hecho voy a ir más allá no estoy en la posición de de hablarlo en serio es mera especulación pero yo pienso que si el gran arquitecto del universo me permite ser papá yo pienso que si con alguien yo voy a ser estricto va a ser con mi hijo y yo no lo voy a presentar porque no es que ya tú eres nubetón tú eres hijo de más no 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 él se va a tener que fajar igual porque vamos a poner las cosas en perspectiva si nos vamos por esta por esta conversación no porque el papá sea bueno y no estoy diciendo que yo soy bueno verdad pero en el caso es un caso hipotético no porque el papá sea bueno necesariamente significa que el hijo es bueno yo sé de casos de hombres que son una pelota de decencia y los hijos están perdidos exacto y de igual que yo lo lo vi en mi vida de cuando fui policía todo el tiempo lo vi en la calle hijos de de adictos de ambulantes que fueron obviamente criados por otras familias ¿no? abogados doctores y es como todo mano ¿sabes? ahí las familias yo no sé cuántos hermanos son en tu casa pero en muchas familias no es la mayoría en muchas familias de cuatro uno sale tortillado no sé si es que es el guajino que es el último o que que es lo que sucede y oye a todos le dan la misma crianza los mismos valores las mismas oportunidades es que tienen tienen una culebrilla por dentro papi la jodeína que se descarrilan se descarrilan te tengo otro ejemplo de por qué la más por qué aplicarlo es lo difícil aprenderlo lo puede aprender cualquiera pero muchas veces hasta aprenderlo ni siquiera eso hacemos bien incluyendo pero aquí voy yo te voy a decir algo y discúlpame yo creo que ahí entra no es que no aprendamos bien dentro de mi punto de vista y es que quizá para mí lo que a mí me resulta bien necesario de aplicar a ti no entonces tú no le das tanta importancia a ese símbolo o a esa alegoría para mí significa mucho y me ha ayudado muchísimo por decirle escuadre de compas y a ti te ha ayudado mucho el péndulo y quizá te fuiste a los altos cuerpos y en el grado 18 viste esa cigüeña sacándose las tripas y dándole a los pollitos y eso para ti significó el sacrificio un sacrificio que bien pensado posiblemente no tenía que ocurrir de esa manera porque una digamos que esa cigüeña estaba en un tiempo en una edad productiva porque fue capaz de tener huevitos de encubarlo y que salieran los pichoncitos sin embargo cuando nacieron vemos como si no hubiera tenido otra alternativa para que ellos vivieran que no fuera sacarse sus propias tripas y dársela para que ellos se sostuvieran y puedan crecer sabes a lo mejor lo que yo estoy viendo tú no lo ves así otro hermano que haya pasado por ese grado no lo ve así a lo mejor lo del punto del compás como el punto del espíritu como yo como mi espíritu como eje hay otro hermano que no lo ve así y simplemente pues habla de circundarse pero no busca cómo es para qué sirve circundarse a lo mejor hay otros que ya tienen eso tan establecido en su vida que por default que no es necesario ni pensarlo está más pendiente a otro tipo de necesidades y por eso quizás lo veo de un punto de vista distinto si no yo lo no estoy a acuerdo contigo pero a lo que yo me refería es más bien que por ejemplo el libro sagrado de la ley para mí es la biblia y hay un pasaje que nos dice uno de los uno de los profetas mayores si no me equivoco dice mi pueblo perece por falta de conocimiento que es uno de los temas que yo más me he estado concentrando en mis estudios personales mi pueblo perece por falta de conocimiento ahora cuál conocimiento y a eso voy y qué ocurre en el caso de la masonería tenemos una serie de enseñanzas básicas vamos a a limitarnos a los grados simbólicos al 1 2 y 3 en el caso de la masonería hay unas enseñanzas que nosotros debemos aprender para entonces aplicar pero si no las aprendemos en primer lugar no las vamos a saber aplicar entonces a eso me refiero con que no las aprendemos bien no me refiero a que yo estoy le quiero poner el pie a alguien de que tienes que aprender esto no 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 sino de que primero vamos a educarnos en esas enseñanzas básicas para poder decir ok déjame aplicar esto por ejemplo algo que muchas veces nosotros le damos lo pasamos por alto no le prestamos mucha atención es el famoso trivium y quadrivium las siete artes liberales las siete artes liberales entonces son cosas que oye si lo vemos desde un punto de vista superficial tú te vas a preguntar ¿para qué yo necesito la gramática? ¿para qué yo necesito la retórica? ¿para qué yo necesito la lógica? ¿la geometría? ¿la aritmética? ¿la astronomía? ¿la música? ¿para qué? pero yo sé cuando entonces vamos tú dices como oye olvidate de la masonería tú dices como un hombre cualquiera déjame ponerme a estudiar un poquito de la gramática por poner un ejemplo y aprendes a desarrollar tu 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 elocuencia y empiezas a escribir mejor de momento te puedes comunicar mejor hasta con tu señor esposo claro y ahí es donde a eso en específico es como yo me refiero de que vamos a como hombres vamos a aprender lo elemental primero para poder aplicar la parte más eso tú mencionas yo esas siete artes liberales yo las veo como disciplinas hoy día literalmente la gente hace bachilleratos en cada una de ellas no hay tal cosa nadie digo me puedo equivocar pero dudo mucho que un doctorado un phd en astronomía sea también un experto en la lógica son dos áreas completamente diferentes hay hay muchas cosas aquí lo que pasa es que como te digo por ejemplo yo me pudiera desarrollar muy bien en la música y como tú dices hay un bachillerato para eso y cada quien va a elegir lo que necesita por ejemplo si mira es que volviendo a lo que dijiste ahorita desde desde el principio eh hablamos de del silencio de la paciencia el aprendiz tiene que ser bien paciente el aprendiz no habla en logia tú piensas que aplicar la masonería es imposible no es imposible pero al 100% es como decir yo no yo no cometo pecado el más o el que menos mira un culito por ahí que no le corre que no es del porque ni sabe si tiene dueño pecaste pecaste comiste el demás ya lo que es altera comí de más pecaste eso es gula te pregunto porque para mí siempre ha sido incómodo escuchar estos argumentos en mi caso personal que me considero cristiano muchas veces yo escucho las críticas constantes de que tú ves a a mí me voy a acoger a mí mismo de ejemplo me pillan haciendo algo que no debo estar así como hago a cada rato porque soy un hombre imperfecto y puede venir alguien y me dicen y eso que eres cristiano y eso a mí siempre me ha parecido un argumento bien vago porque yo de momento pienso te la voy a dar tienes razón estoy poniendo el nombre de Jesús en vergüenza porque no te estoy dando un buen ejemplo pero por otro lado como cristiano tú reconoces que eres un pecador sí entonces cuando yo lo aplico a la masonería para mí me voy a desviar un poco del tema disculpa pero una de las cosas que a mí ha sido bien superliente en la masonería es que empezando por mí claro muchas veces somos bien hipócritas porque decimos no aquí esto es una aventura por decirlo así personal tienes que ir volteando a ti mismo y lo importante es aquí no hay ego aquí no hay nadie mejor que nadie aquí todos somos hermanos lo importante es que labres tu piedra bruta pero hay veces que donde más labrar la piedra bruta es moldearte hermano exacto y donde más tú encuentras es en nuestro círculo amazónico entonces ahí es donde yo digo ok si hombres digo y no quiero juzgar a la organización por a lo mejor algunos pero hay veces que nuestra mente empieza a correr como el tema con los famosos como tú como tú nombraste los cagatres hay veces que uno se apura pensar inevitablemente si la organización se compone por estos hombres que como mayoría son bien arrogantes y se creen que son superiores a ti pues entonces esa es la organización entonces un hermano me dijo cuando yo me empecé a dar cuenta de estas cosas y me desilusioné bien feo yo decía mira yo no quiero estar aquí si aquí todo el mundo lo que es que no mandan en su casa y quieren mandar aquí y yo y yo le digo mira yo no yo no quiero estar en un sitio así para ser hipócrita mejor me voy con con mi fraternidad universitaria que por lo menos somos honestos y decimos mira yo estoy la cuestión es que es difícil es bien difícil porque a eso voy pues entonces la organización es la organización entonces predica aspirar a la perfección pero no lo es ¿me entiendes? si aspiramos aspiramos a una perfección y tenemos que vivir tratando de alcanzar esa perfección porque eso es lo único que nos va a hacer ser mejores pero cuando llega el elemento juicio de 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 juzgar ahí es donde se hace la parte difícil cuando yo entro a la masonería yo pensaba que los masones eran perfectos brother o sea yo no me imaginaba un bochinche en la masonería yo no me imaginaba a nadie maltratándome yo no me sabes yo para mí eran hermanos sabes es increíble ahora me pongo a pensar es como decirle en qué mundo yo vivía brother son seres humanos normales pero crecí escuchando que los masones eran hombres intachables y para mí era yo aquí es el lugar donde yo quiero estar porque yo soy un tipo que tiene buenas y malas costumbres porque somos libres y de buenas costumbres pero cuando buscamos no somos libres de nada enteramente no somos libres y tampoco somos enteramente correctos y de buenas costumbres sabes como pues dentro de lo mejorcito de la sociedad estamos nosotros disque disque de lo mejorcito como te dije conocido gente que ha estado 12 años preso y son hasta me digo yo no soy una métrica para medirme con nadie pero siendo mazón son mejores que yo hacen muchas más obras que yo hacen y oye que rico se siente compartir con ellos pero también están los que no se arrepienten y se convierten en personas peores socialmente y de esos también conozco pero él no va a ser oportunidad ahorita quería decirte que muchas veces fallamos quizá cuando damos instrucción en elementos esenciales es como decirte tienes que echarle una pizca de sal a una comida pero a lo mejor la pizca de sal mía es esto una taza a lo mejor tu pizca de sal es un pellizquito como tú lo entiendas y a lo mejor es que a ti te gusta con esa pizca de sal ¿no? pero no le decimos a la persona porque una pizca es un pellizquito y que después que lo echemos si lo vamos a echar cuando esté caliente cuando esté frío antes de batir el huevo después de echar la tortilla hay pequeños detalles que no se dicen y por ejemplo en el grado de aprendiz yo siempre he escuchado que dicen el aprendiz en logia no habla si vas a hablar levanta la mano y el segundo vigilante pide permiso por ti y cosas pero ¿por qué no habla? ¿por qué no habla? no porque tiene que estar en silencio para que aprenda pero nunca se le dice que es la primera virtud que va a aprender y que va a aplicar en el taller porque la virtud del silencio para mí es una de las más importantes si no es la más importante escuchar el silencio y enseñarlo como virtud para que tenga sentido ¿me entiendes? no es que cállate que no habla porque no tiene potestad no, no es porque es importancia yo pienso que la enseñanza la enseñanza no está mal es que hay que aplicarla y hay que enseñarle al aprendiz es que es que es que ahí es donde fallamos José porque la aplicamos pero no se lo explicamos al aprendiz entonces hay que aplicarlo y ir a un leer y decirle mera papá la razón es pasos perdidos pasos perdidos afuera la razón por la que esto está pasando es por tal y tal razón y explicarle pero es que volvemos a lo mismo la instrucción digo a lo mejor hay jurisdicciones o logias individuales que lo hacen pero muchas veces en muchas logias alrededor del mundo entero fallamos en que damos la herramienta pero no explicamos como usar la herramienta las instrucciones es como la maicena echa la harina el agua o la leche y la sal y lo que lleva y le metes fuego porque eso hay que cocinarlo pero no te dicen si no te dicen que hay que menearlo constantemente hasta que esté se te va a pelotar y se te va a dañar y es una maicena es una cremita pero no te dijeron ese pequeño detalle tienes que moverla continuamente a fuego lento y tú sabes que yo quiero compartir una experiencia bien fuerte que yo tuve en estos días contigo perdón contigo no sino que lo quiero compartir contigo y es que con este concepto de que estas enseñanzas se nos enseñan y muchas veces somos duros con nosotros mismos con nuestros aprendices con nuestros compañeros o con nuestros mismos hermanos mazones y nos criticamos a nosotros mismos que por cierto para todo el que está viendo viendo este video todas las críticas que yo estoy haciendo me aplican a mi yo soy el primero o sea esto no es que yo estoy aquí por encima de nadie esto es algo una autoinspección entonces muchas veces nos concentramos en lo duro y esto tiene que ser así esto pero más allá de lo intelectual algo bien importante en la orden mazónica es la hermandad y quiero llegar a un punto bien importante aquí porque la hermandad y no cometer el error que a lo mejor yo he cometido también de decir sabes que yo me voy solo yo no necesito a nadie yo voy a aprender solo todo el mundo somos seres sociales todo el mundo necesita a alguien a lo mejor no tienes a 20 amigos pero si tienes uno bueno eso ya es suficiente y puedes aprender y no necesariamente de un mazón de cualquier persona tú vas a aprender porque tú eres una construcción individual mira lo que ocurre en estos días uno de mis mejores amigos vive vive con su esposa en los Estados Unidos y yo fui a visitarlo yo fui a visitarlo y conocí a sus amigos y en estos días tuve una conversación con él y fue bien difícil por no dar mucho detalle porque uno de de esos hombres que yo conocí se quitó la vida wow y bueno yo lo conocí o sea yo jugué con él yo le di la mano y entre entre conversaciones qué pasó esto o lo otro él no tenía mucha gente con quien él estaba buscando el witch pero no tenía digo la tenía pero por muchos años en su vida no necesariamente tuvo alguien con quien tener este tipo de conversación con la situación y a lo que les comparto esta experiencia con ustedes porque muchas veces nos concentramos en lo académico en lo intelectual en nosotros crecer y para mí estos videos que estamos que los videos que tú haces como ya han visto con hermanos de otros países que te han dado las gracias por lo que te impartes muchas veces el elemento más importante de todo lo que nosotros aprendemos además de nosotros aplicarlo es pasarlo para porque nunca sabemos quién nos está escuchando porque necesita esa palabra de alguien nunca sabemos quién nos está escuchando porque dice mira no puedo más nada no puedo más nada no sé qué hacer y de momento escucha una sola palabra una frasecita una frasecita y dice ¿sabes qué? mañana es otro día y esta experiencia de eso que no la tuve de primera mano la tengo de segunda mano porque yo lo conocí pero no fui íntimo con con ese con ese hombre como quiera a mí me ha dado mucho la reflexión porque yo digo mira que eso es algo que estábamos hablando backstage también en el caso de la masonería la masonería tiene tantas necesidades que si nosotros no empezamos a concentrar con aprenderlo todo se nos va a ir la vida como si nada y no vamos a ir terminando y cerrando que ya llevamos una hora yo creo que el mensaje que yo puedo compartir de mi punto de vista de mi de mi necesidad como ser humano es que no sientan presión por aprender lo que otros quieren que usted aprenda usted coja lo que le llegue a su vida lo que le llamó la atención es como estirarle la pata hasta donde da la sábana si no quieres que te dé frío no la estires completa porque la fría es cortita paulatinamente irá creciendo irás creciendo en conocimiento adquiriendo conocimiento y con los años y la vejez posiblemente llegue la sabiduría que ya para ese tiempo quizá te sirva para tu transmutación espiritual hacer un cambio con entendimiento que es básicamente lo que nosotros debemos buscar aquí llegar a ese a ese cambio de de espíritu y materia de cuerpo y alma a espíritu y hacerlo conforme en paz en armonía no se desesperen si nosotros hablamos profundamente el día que escuchen hablar al hermano orlando en profundidad que me encantaría que lo hiciera sobre un estudio que él hizo del péndulo no se frustre no se frustre porque a lo mejor a él él lo explica y lo entendió y lo digiere de la manera que lo necesita de acuerdo a su nivel intelectual estamos hablando con un tipo de ingeniero científico y toda esa cosa que a lo mejor su perspectiva es mucho más amplia que la mía que soy un filmmaker que lo que hago son anuncios para las redes sociales o sea yo mi necesidad intelectual no es mayor que la de él por lo menos en esa área con lo que yo hablo aquí y comparto con ustedes me ha sido suficiente a lo mejor cuando escuchen a Orlando se motivan a buscar un poco más y eso para ustedes será suficiente o irá llenando unas áreas de unas áreas vacías ¿verdad? sedientas de conocimiento para su crecimiento el día que usted empiece a aprender 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 sin motivo sin propósito en donde aplicarlo a su vida para ser mejor ser humano deténgase porque es tiempo muerto es tiempo muerto tienes el micrófono hermanito para despedirnos sí para despedirme con este mensaje hay un hombre que se llama William McRaven M-C-R-A-U-V-E-N William McRaven William McRaven los que estén viendo este video si saben lo que son los Navy SEALS es uno de los equipos de los grupos militares más fuertes y entrenados de todos los Estados Unidos pocos hombres entran ahí bien poco yo creo que ahora mismo no hay más de si no me equivoco y mis números son precisos yo creo que no hay más de 5 mil divisios en todo en todo el ejército militar activos son activos activos son bien poco ¿qué ocurre? este hombre siendo un oficial una pequeña anécdota para cerrar siendo un oficial comete un error grave en su carrera militar y lo despiden de su trabajo de su posición en el equipo de los mil vicios uno de los equipos más prestigiosos ¿y qué ocurre? para un tipo normal alguien que mira me despidí es como que te despidan de una posición del gobierno diga mira se acabó mi carrera lo perdí él no tomó esa decisión él dijo aunque me tome mi vida yo voy a perderle este error historia larga corta se retiró en el 2015 los otros días como el comandante de toda la jurisdicción seguro de yo no sé qué de todos los Estados Unidos él duró dos o tres años enmendar ese error pero eventualmente trabajó para los presidentes en el rango más alto que podía recibir que era admirar de cuatro estrellas dicho eso tú como hombre que me estás escuchando si no eres mazón tú como mazón que me estás escuchando si no eres mazón mis palabras de cerrar esta conversación con el venerable hermano José es que aprender la mazón es fácil aplicarla en lo que es lo que es verdaderamente difícil pero nunca se olvide que el camino a la sabiduría como dije anteriormente es un camino de ajuste constante si comete un error si aprendan y sigan para adelante y nunca nunca va a haber un error tan y tan grande que usted se tenga que rendir así que yo creo que con eso los dejo para mí como siempre es un placer estar aquí con ustedes gracias José sabes que no te voy a decir mucho te quiero te respeto I love you so much baby si le gustó este video no olvides suscribirse al canal regalarnos un like tocar la campanita para que reciban ese campanazo cada vez que subamos un nuevo video comparte y comenta ayudanos a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo hagas hazlo con mucho amor con mucho respeto y con mucha alegría y además de eso nunca olvides que la fe hace las cosas posibles no fáciles chau chau